Pese a la crisis económica del país, el Santa Claus Nica entregó más de 6.000 juguetes a niños de escasos recursos de Nicaragua. Es necesario tener dinero, no que tengamos amor y voluntad, y las cosas buenas no nos llevan al cielo. Las cosas buenas reflejan el cielo que llevamos dentro de nuestros corazones. ¿Cuántos niños son beneficiados este año? Este año le vamos a dar solo a 6.000. De 13.000 pasaron a 6.000 porque la situación vos sabés cómo está. Pero lo más importante es que Dios está con nosotros y vamos a llevar alegría a los niños costeñitos de Nicaragua. ¿Es importante también que en este mes de diciembre reine la reconciliación y el amor entre los nicaragüenses? Eso siempre lo he dicho, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y dice Dios que nos debemos de amar unos con los otros y debemos de orar unos por los otros también. Entonces, la reconciliación en este año venidero 2020, mi mensaje es que nos amemos con amor, pero un amor puro y de verdad. ¿Los niños son la esperanza del futuro, las nuevas generaciones? Recordar que sí, o sea, los niños es lo más apreciado, lo más querido en nuestra familia, en nuestros hogares y por eso debemos de compartir esa felicidad, que esa felicidad yo no la tuve y la estoy teniendo ahorita, que vamos a entregarles estos juguetes y esta felicidad a miles de niños. Esta iniciativa fue apoyada por la Embajada de China-Taiwán en nuestro país. Héctor siempre todos los años ha estado haciendo este hermoso gesto, ayudando a los niños que lo necesitan, regalando regalos para que puedan pasar unas felices fiestas. Y nos complace mucho, de hecho nos llena de alegría poder participar en este hermoso labor suyo. Pues por los últimos años los hemos estado apoyando en este trabajo y realmente nos sentimos muy felices de estar aquí en estos días de fiestas. Pues estamos lejos de nuestras familias, pero sentimos este calor que nos une, este cariño que nos une a todos cuando estamos junto con los niños y con Víctor. ¿Compromiso de la Embajada para con la niñez nicaragüense? Bueno, siempre, siempre. Pues sean la niñez, sean mujeres embarazadas, sean familias que han sido afectadas por desastres. Todos nicaragüenses son nuestros hermanos y hemos estado trabajando por el bienestar de su pueblo. Por más de 30 años Víctor Rosales realiza la entrega de juguetes a niños de escasos recursos. Marcos Medina, Noticias 12.